Y seguimos en Portal UNCE y esta vez en la nota de la semana vamos a hablar con la ingeniera Ingrid Navarro. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías y la hemos llamado porque queremos que nos cuente su historia, ¿no? Como egresada y una experiencia laboral que está teniendo ahora muy interesante para nosotros. Hola Ingrid. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Gracias. Contame primero sobre tu proceso del egreso de la Facultad de Ciencias Exactas. Bueno, soy ingeniera civil, me he recibido el año pasado, he estudiado aquí en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Me he recibido aproximadamente en mayo. Después has tenido interés, digamos, en tu búsqueda laboral. Sí, apenas me recibo, empiezo a buscar trabajo, presentar currículum, recoger todas las empresas aquí de la provincia. Y bueno, me llaman en una de esas para hacerme cargo de lo que es la Facultad de Medicina. Así que estoy encargado de la obra, ya prácticamente un año que estoy a cargo. Estamos en el último tramo, ultimando detalles. No nos queda nada para inaugurar. ¿Cómo te has sentido en ese proceso, digamos, de búsqueda laboral y recibir, digamos, la noticia de trabajar, volver a trabajar, perdón, volver a la UNCE, digo, trabajar para la UNCE? Sí, como que continúo en la UNCE. Sigo teniendo contacto, recorriendo el edificio. La verdad que es una muy buena experiencia. El cambio de ser estudiante a profesional es muy grande. Se lo siente. Por ahí mi cambio no lo he sentido tanto por ser una obra de la universidad. O sea, como te digo, sigo teniendo contacto con las personas. Pero la verdad que sí. Y una obra importante e histórica, Ingrid, ¿no? Como la Facultad de Ciencias Médicas. Así es. Por ahí al principio no tenía noción de dónde estaba. Con el tiempo he ido sintiendo lo que es. La verdad que es una obra muy linda. Era necesaria para Santiago por la carrera y para que los chicos tengan un lugar donde estudiarla. Es una carrera importante. Bien. Específicamente para contarle a la gente qué hace, un ingeniero civil, en este caso una ingeniera civil, ¿cuáles son tus tareas ahí dentro de la obra? Bueno, en mi caso estoy prácticamente todo el día en la obra. Lo que hago es llevar el plan de trabajo, coordinar las tareas, manejar los subcontratistas, certificarles. Y bueno, obviamente que ellos tengan los materiales necesarios para trabajar, que lo hagan, que hagan bien el trabajo, que cumplan bien. Y bueno, eso, ese es mi día a día. Controlar más que nada el trabajo. Y en tu rol de mujer, ¿cómo te ves posicionada ahí en esas funciones? Bueno, esta ha sido mi primera obra. Es mi primera obra. La primera obra que tengo a cargo. Al principio tenía un poco de miedo con respecto a qué me iba a encontrar, cómo iba a ser el trato. La verdad que me llevaba una sorpresa grata. No he tenido ningún problema. La gente con la que trabajo, obviamente, la mayoría son hombres. Y bien, bien. La llevamos bien, digamos. Bueno, y vamos a contarle a la gente también detalles de la obra, ¿no? Porque en breve me dices que es que la terminan. Ya enseguida vamos a conocerla en imágenes. Los detalles que nos puedas adelantar. La idea es inaugurar lo antes posible, como te digo. Tenemos unos meses más. La obra es bastante atractiva desde su arquitectura. Trae algo innovador, creo. Que es el revestimiento rojo, porque todos lo preguntan, lo consultan. Es un revestimiento de aluco-om. Son placas de aluminio. Consta de planta baja y dos plantas más. Primer piso y segundo. Por cada piso tienen cuatro aulas, aproximadamente para 40 personas. Y dos sectores. Uno que es sector administrativo y otro sector de oficinas o box de profesores. Dos núcleos, digamos. El presupuesto contempla el edificio terminado en lo que es planta baja y primer piso nomás. El segundo piso no llega a terminarse. Están viendo si consiguen financiamiento de la provincia para poder terminarlo. Y bueno, después todo el exterior sí. Otra cosa llamativa es la piel de vidrio. Todo está... Es con piel de vidrio casi, la mayor parte de la superficie. Por eso es que tiene los parasoles, para impedir un poco la luz del sol, digamos. Que el calor que genera. Bien. Ingrid, ¿qué te espera después? ¿Qué te imaginas, digamos? ¿O qué búsqueda vas a seguir haciendo a nivel laboral? Y vamos a ir viendo. La verdad, no tengo definido. Vamos a ver. Calculo que otras obras. Me atrae más que nada lo que es la parte de estructuras. Así que esperemos que siga siendo edificios. ¿Tienes conocimiento de otras compañeras, digamos? Mujeres que hayan estado a cargo de obras de envergadura, ¿sí? Aquí en Santiago. No, no tengo conocimiento. Sí, tengo amigas ingenieras, obviamente. Pero están más que nada en la administración pública. Sí van a inspeccionar obras, pero a cargo, a cargo, no. No tengo conocimiento de alguna. Bien, así que también un poco de historia, además del edificio, tu rol, ¿no? Aquí, Ingrid. Sí, por ahí un poco que facilita el proceso al conocer yo lo que es la universidad, al manejarme, al haber estudiado aquí. Conozco a la persona, obviamente. Así que por ahí uno facilita la construcción, los problemas que van surgiendo día a día, los papeles que haya que hacer. Eso es un beneficio. Bueno, Ingrid, te agradezco mucho por haber visitado el portal. Bueno, muchas gracias. Y esperamos con ansias la inauguración de este edificio. Bueno, que sea lo antes posible. Gracias. No, de nada. Seguimos con mucho más Portal Lunes después de este corte.